¿Por qué cantando se alegan siempre y no brindan los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegan siempre y no brindan los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegan siempre y no brindan los corazones? ¡Oh, Angie! ¡Ay, ay! ¡Canta y no llores! la partida era así, yo, no me no me amará, yo, no me no me amará, yo, no me no me amará, yo, no me no me amará. yo ya, señor presidente. Hermồ that means you're making fun of us. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!